Tuve la oportunidad de visitar los buques Casima y Atacase en el puerto de Buenos Aires, específicamente en la Darsena Norte. Esta visita fue parte de las conmemoraciones por el 125 aniversario de la relación de amistad entre Argentina y Japón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y 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